Diálogo, Diálogo Urgente. Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente. Y vamos aquí a sostener un diálogo urgente con William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, la CNTU. Y aquí pues vamos a hablar de transporte, de transporte escolar, vamos a hablar de intersecciones seguras, vamos a hablar de los programas que ha puesto en marcha el gobierno desde esas instituciones que tienen que ver con el tema de tránsito y transporte terrestre. Saludos. Saludos, Belgi. Bienvenido una vez más a su casa. Gracias, gracias. Sí, para nosotros es un gran honor siempre venir a compartir con ustedes y ustedes que viven tan pendientes de la problemática diaria del tránsito y del transporte en nuestro país. ¿Lo sufrimos? Sí. ¿Le contaba lo que sufrí ayer? Sí, sí. ¿Y cuándo se va a terminar eso? ¿Cuándo alguien va a decir que no pueden estar mezclados en una vía y en una vía tan angosta, tan estrecha, camiones, volteos, todo equipo pesado y carros, vehículos de pasajeros? Claro, mire Belgi y Edmundo, nosotros hemos hecho varias propuestas en distinta dirección. Una de las propuestas que nosotros hicimos inicial fue que se hiciese todos los lunes, por lo menos, una mesa de trabajo donde se diera a conocer la víctima por accidente durante todo el transcurso de la semana. Y sí, realmente vimos que por lo menos fuimos escuchados porque el presidente está haciendo las semanales, pero ahí no aparece la persona que está encargada en el tránsito y el transporte de decir o de rendir su cuenta de lo que está ocurriendo. Todavía la gente sigue esperando saber cuántos muertos ocurrieron en Puerto Plata, en Imaní, en Puerto Plata. Entonces, esta es la situación que no nos permite que la gente adquiera conciencia. Cuando la noticia se difunde transparentemente sobre la muerte por accidente, la gente adquiere conciencia. Y esto puede ayudarnos mucho. Si lo quiere incorporar a las semanales del presidente, esto sería un éxito. Y que alguien, así como la policía dice cuánto asalto, esto también que haya alguien que pueda allí rendir la cuenta de lo que ocurrió en materia de accidente. El tema está en que las autoridades siempre han pensado o siempre han querido vender la idea de que se da a conocer todo, pues la población se va a alarmar. Aquí, por ejemplo, los resultados de los fines de semana largos, aquí no se dan a conocer los datos reales. Inclusive han mandado a callar a funcionarios para que no se sepa que si murieron 24, se dice, ahí comienzan a dividirse. Esto no son parte de operativo, esto son, y así por el estilo. O sea, afecta. Pero, pero, hay dos temas aquí. Por una parte está el manejo temerario que provoca una cantidad impresionante de accidentes. Pero también está la parte de los terribles tapones. Por ejemplo, en Belga ayer, por poquito se lo murió del corazón. Porque tenía que llegar a su casa y se supone que iba a llegar en una hora y terminó llegando como en cuatro horas. Y ella destaca el hecho de que hay camiones, guaguas grandes, o sea, vehículos que no deberían estar transitando en el medio de la ciudad. Y si mal no recuerdo, ya en varias ocasiones hasta se construyó autopista alternativa para que los grandes camiones y patanas no entraran al centro de la ciudad. Y se sigue violando la ley. ¿Cómo enfrentar eso? Bueno, nosotros hemos siguiendo, ¿verdad? Incribiendo todas las ideas que hemos enarbolado durante el año, ya que estamos próximos a que finalice el año. Bueno, hablamos de esa propuesta, Belki. Creo que también la hicimos aquí con ustedes, donde dijimos que los camiones y los vehículos pesados deberían moverse a partir de las ocho de la noche hasta las seis de la mañana. Con la finalidad de que usted que está viendo este espacio pueda moverse tranquilo, sin esa amenaza, sin esa problemática. Por ejemplo, ahora cuando nosotros veníamos para acá, para el programa, encontramos que ahí en uno de los almacenes de un importante establecimiento que está en la Luperón con Gustavo, estaban saliendo las patanas. Cuadrándose medio a medio a la Luperón para que la gente separe todo el mundo, para ellos pasar, hacer lo que les dé su gana, enderezar, venir. O sea, fíjate cómo aquí jugamos con el tiempo de los demás. Y por eso es que estamos en el tránsito como estamos, porque no hay nivel de conciencia. Aquí yo tengo una empresa y yo le digo, tráeme el trompo ahora, vacía el material ahora, monta y desmonta la carga a tal hora, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Entonces, yo creo que los países que han podido salir hacia adelante han sido los países que han organizado, como Colombia. Colombia organizó esto y le ha dado incluso hasta un incentivo a los vehículos pesados para que puedan tomar las diferentes incorporaciones que tienen y además de esto, para que transite durante la noche. En la última conferencia que tuvimos, en la última cumbre que tuvimos, la más reciente, con sede en Estados Unidos, allí Colombia dijo, claro, ustedes en República Dominicana lo que lo están matando en materia de accidentes es que ustedes tienen todos los vehículos pesados transistando con los livianos durante el día. Entonces, eso a la gente lo pone histérico, lo desespera, lo asusta y te entorpece el tránsito. Entonces, ¿es tan necesario? Los vehículos pesados, sí, son una necesidad porque traen alimento, medicamentos, materiales de construcción, todo esto, sabemos, esto es señal de vida, pero vamos a hacerlo durante la noche. Nosotros hicimos un llamado a Yayo Lobatón, también al señor ministro de Trabajo, al licenciado de Cáenz, para que conversen con los empresarios, los grandes empresarios, dueños de empresas de República Dominicana y le pidan que, por favor, movilicen la carga durante la noche. Y al director de la policía que le dé la protección necesaria a esos vehículos que se van a movilizar durante la noche. Este país es uno de los países prácticamente modernos, pero que ya la noche está acotado. Aquí no hay movilidad de noche, aquí tú no ves nada moviéndose de noche, ya a partir de la noche todo el mundo recogía. Entonces, yo creo que aquí debería comenzar a funcionar un gran segmento de transportación, descarga y descarga durante la noche. Y esto va a generar más empleo, va a ayudar mucho a nuestro pueblo y la gente va a amanecer tranquilo y sin estrés. Entonces, yo creo que eso sería una de las medidas que pueden aliviar el tránsito acompañado de también, tú sabes que diseñamos lo que fue el transporte escolar total, que también está preparado para que esos 100 padres que iban con 100 carros a buscar los muchachos a la escuela, pues ya simplemente vayan dos buses y se encargan. Bueno, ya por lo menos se está arrancando despacio. Ya en el Gran Santo Domingo hay algunos sectores que ya cuentan con el transporte escolar total, que fue una lucha que ustedes aquí libraron mucho con nosotros. ¿Y es suficiente la cantidad de autobuses destinados en X, no sé cómo lo tienen subdivididos, en X demarcación, en X sector, suficiente con la matrícula estudiantil? Mira, hay un compromiso del señor Presidente de la República, Luisa Binadel, a quien le agradecemos infinitamente, de verdad, que se haya tomado el momento para firmar el decreto 616-22, que manda hacer el transporte escolar. Yo creo que pensar, cuando el presidente hizo eso, no se imaginaba que estaba librando todos esos niños de la muerte a veces, caminando a la escuela por algún vehículo en marcha que lo impacta. Y este transporte escolar no es simplemente un barrio, sino esto debe ir en ascenso, debe ir creciendo cada día más. Entonces, se ha estancado en las últimas 220 buses, o sea, se estancó ahí un poco y ya tiene un tiempo. 220 a nivel nacional. No, no, para el Gran Santo Domingo. Para el Gran Santo Domingo. Por ahí, por ahora está en el Gran Santo Domingo, porque recuerda que en principio lo que fue un piloto, y alguna gente ve guaguas de transporte escolar en algunos lugares, pero son de los gobiernos pasados, que la donaban, que todo es. Ahora, con este nuevo proyecto que se llama TRAE, que son las guaguas amarillas, con las letras azules, se arrancó en el Gran Santo Domingo y se empieza también a llevar a San Cristóbal. Entonces, la idea es que ahora el proyecto, después de la última licitación, está un poco paralizado, pero esperamos que ya ellos se organicen. ¿Por qué haciendo Camino al Andar? Sabemos que se está haciendo Camino al Andar. Es un proyecto muy ambicioso, muy grande. Estamos hablando, el presidente prometió a dos millones de estudiantes, transportarlos, y si vamos a transportar dos millones de estudiantes, pues deben pasar de los 10 mil buses, pero por mucho. Entonces, además de eso, esos muchachos que ahora están viendo este espacio, pero que se encuentran en la montaña de aprovechar a la gente de Gapara Hernández, que le hicieron la academia de policía, que había ahí que prepararon, que el presidente inauguró eso, y trasladarnos a Bococoblanco y Aguaclara de Gapara Hernández, donde no llega un bus normal y que hay que preparar entonces los safaris, como la gente de Agua Blanca de Contanza, como la gente de Pajarito de Villa Altagracia, como la gente de la montaña del Limón de Sabaná, de Azua, del Este. O sea, fíjate que todos esos muchachos están diciendo, pero ustedes están hablando muy bien de los cascos urbanos, pero nosotros que estamos en la montaña, que no tenemos cómo transportarnos y que desde que caen dos gotas de agua, ya uno se desliza para poder ir a la escuela y ningún bus puede subir a buscarlo. Y vaya un poco más allá también, vaya a ser para el sur fecundo. Sí, claro que sí, claro que sí. La parte del sur también que tiene lugares montañosos. Entonces, obligatoriamente hay que preparar el safari escolar, que fue lo que nosotros planteamos, y para eso le hacemos el pedido a través de este espacio al señor presidente de la República y a la vicepresidenta que me comentan que está muy interesada con el transporte escolar, de que esto funcione, pues aprovechen y apoyen esto, que se incorpore también el camión safari escolar para que pueda llegar a la montaña y transportarse. Pero entre las palabras de decir que están interesados y el hecho, hay una distancia, entre el dicho y el hecho hay un trecho. ¿Qué iniciativas concretas hay para la implementación de ese proyecto? Sí, mira, nosotros, Edmundo y Belkis, ustedes saben que nosotros fuimos los fundadores de ese plan y que lo hemos trabajado con mucho cariño, con mucho amor, mucha dedicación. Y mira que no somos parte, porque si te fijas, hay otras empresas y nosotros todavía ni tan siquiera nos ha tocado manejar un bus de esto. Sin embargo, estamos muy satisfechos de que el pueblo dominicano esté beneficiándose de ese proyecto y que siga creciendo. Edmundo pregunta que qué se está haciendo en modo concreto. Pues nosotros estamos preparando un safari, Edmundo, porque para este proyecto de transporte escolar a CESA tuvimos que transitar todos los pueblos con guagua modelo, llevarlo, llevarlo, traerlo aquí a los espacios en vivo, más de mil programas de televisión, miles de programas de radio, 400 páginas de los periódicos, viajar más de una docena de veces al exterior, miles de viajes aquí en el país, en los distintos lugares, miles de publicaciones en las redes sociales, y un costo de más de 25 millones de pesos que solo gastó CNTU. Porque ningún transportista aquí de otra federación amiga dijo, mira una botellita de agua, William, para que usted se ayude con esto. Pero moralmente nos daban el respaldo, que es lo importante. Nosotros lo hicimos por una vocación, por un sentimiento. Sin dinero no se hace nada, oye. Bueno, lo hicimos y ahí está el proyecto. Entonces ahora estamos preparando un camión safari para con la prueba fehaciente de que el presidente pueda montarse, verlo, palparlo. Entonces que podamos hacerlo. Yo sé que este país, primero, aquí los gobiernos están acostumbrados al que toca lata, cebuya, tira piedra y quema neumático, es el que lo ayudan. Aquí es difícil. Sin embargo, yo logré ese proyecto sin quemar neumáticos, tirar una piedra, ni siquiera hacer una bulla, sino con los espacios que ustedes me brindaron aquí y concientizar al pueblo dominicano y a los gobiernos. En este caso, el gobierno de Luis Abinader, que fue el que firmó el decreto. Pero ahora nosotros con la idea de poder socializar esto, estamos preparando el camión para comenzar a traerlo por los medios, llevarlo a los distintos lugares donde el presidente está inaugurando, porque lamentablemente es así, hay que enseñárselo para que lo vean. Hay que josear. Claro, para que puedan aprobarlo. Y una vez que lo aprueben, pues que lo sigan haciendo, como se está haciendo ahora. Mire, breve, porque sabemos el tiempo, ya Calimán comienza por ahí con la presión. El sistema anunciado recientemente, el sistema de transporte anunciado por el gobierno, ¿cuáles son las expectativas o las promesas? ¿Cuál sería el beneficio para los transportistas? Mira, ese proyecto de movilidad a nivel nacional es súper importante, impactante y se va a inscribir en la solución de los tapones también, porque... y también va a evitar mucho accidente, porque cuando los gobiernos deciden iniciar, colectivizar el transporte con metro, monoriel, corredores, teleférico. Entonces, te dice a ti que va por el ritmo correcto, porque te está colectivizando el transporte. Está evitando que muchas personas salgan de su carro privado, para los medios, y que puedan dejar la casa y montarse en estos vehículos de orden público y transporte masivo. Los gobiernos que arrancan ese ritmo son gobiernos que van bien. Se está hablando de una inversión de 3.200 millones de dólares. Eso tiene que ver también con el plan de semáforos inteligentes, porque la gente se queja mucho de los DGC. No podemos obviar que los DGC han sido necesarios, pero a la gente le gusta mucho como verme al semáforo funcionar. Entonces, el señor Hugo Veras ha estado planteando que va a sincronizar los semáforos, y además de esto ha logrado una autonomía de 8 horas en los semáforos que permanezcan con energía eléctrica, aunque se vaya la luz, porque es donado por distintos empresarios. Quiere decir que si organizamos esto, si continuamos colectivizando el transporte sin exclusión, porque siempre haya participación de los choferes y protegiéndolo, pues yo creo que podemos ir en buen ritmo. Yo creo en un transporte estatal, yo creo que el Estado tiene la posibilidad de hacer inversiones en grandes transformaciones para el transporte público que nosotros no podemos como gremialistas, porque un pasaje a 30 pesos se hace difícil. Tú puedes cambiarle un carrito a un chofer, ni un minibú de esto. O sea, renovar la flota vehicular se hace muy difícil desde el sector privado. Ahora cuando el gobierno dice, mira, yo voy a montar un metro, voy a montar un monoriel, vamos a trabajar con los teleféricos, vamos a trabajar con los corredores, en conjunto se pudiera lograr una gran mejoría, y pudiéramos decir que en un par de años este país va a estar viendo esa modernización, rodándola a distintos lugares, y que esto va a traer como solución la baja en los tapones. Yo eso, como técnico, te puedo asegurar que va por buen camino. Sin embargo, hay que hacerle un llamado a Deligne Asunción. La idea que se planteó de buscar la solución en pintura, de hacer el túnel, de hacer el elevado en la Isabel Aguiar, de buscar solución viales para este municipio, creo que es importergable. Yo pienso que los tapones están yendo demasiado lejos, ya la gente está tomando dos horas y una hora y pico para salir de un tapón de un tramo de 500 metros. Entonces yo creo que debería el señor ministro aprovechar que ahora van a asfaltar todo el país, y qué bueno, y qué bueno porque los vehículos están deteriorados, los trenes se están rompiendo, la bolesférica, entonces qué bueno que ahora vamos a tener ya las calles en condiciones para que la flota vehicular dure más, y además recordamos que por ahí viene la Inspección Técnica Vehicular. Pero también viene una campaña, yo le voy a desear mucha suerte a usted. La vamos a necesitar. Para que la Inspección asuma ese compromiso, ya le queda un poco tiempo, porque hay un cronograma de trabajo político-electoral, y para ello, para que sea deligne, tiene el PRM que ganar, y eso falta porque hay unas elecciones. Bueno, pero vamos a hacerlo ganar. Bueno, pues... Vámonos para allá, ¿qué podemos hacer? ¿No es lo que queremos que hagan la obra? ¿No es lo que queremos? Cual sea que esté, que la haga, ¿eh? Claro. Cual sea, pero es necesaria, no hay dudas. Gracias a William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, CNTU. A ustedes las gracias también. El compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente EN Televisión. ¡Feliz resto del día! ¡Feliz resto del día!